Lo primero que hay que decir es que el Ministerio de las TIE está comprometido con la televisión pública, con la industria, con nuestras audiencias y sobre todo con nuestros productores externos, dándole la oportunidad a través de las grandes experiencias como Abre Cámaras, aportando a los canales regionales para poder alimentar esa parrilla de contenidos que tenemos 24-7. Ese gran compromiso social que tenemos desde los canales regionales de tener contenidos de calidad, de inclusión, pero sobre todo de entretenimiento, de cultura, de esparcimiento y de, por supuesto, seguir escalonando para llevar la televisión pública a los lugares y a los niveles más altos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.